Tome a hacer una bote y abajo la entrada ¿De cuál? Oh sí, la entrada donde está la entrada Está alto el... 1, 2, 3, 4, 5 pisos ahí al frente Sí, ¿verdad? Ahí les voy a enseñar edificios Eso no se mira bien, pero... Está alto Sí, está alto Bastante Sí, pero hay más alto Sí, hay más alto También hay uno común de 22 pisos Por... Está grande Encantado Entgrown 1, 2, 3, 2, 1 2, 1 4, 1 5, 8, 4, 2 6, 6, 7 7, 5, 7, 8, 9, 9, 10 6, 8, 12 7, 12 7, 12 8, 12 6, 8, 12 9, 2, 12 8, 12 Gracias.